Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, toca de nuevo Australia y esta vez estamos en el Warner Bros Movie World en Gold Coast, en Australia como acabo de decir y si, yo ya sé que llevo aquí una sudadera de Disney y que vamos al mundo de DC, pero no tengo nada de ese mundo bueno, unos cajumbos de los Looney Tunes, pero no es apto para el vídeo nada, como dije en el vídeo anterior, en el de SeaWorld, vamos gratis a este parque, porque yendo a SeaWorld nos regalaron entradas para otro parque de atracciones que podemos elegir ya viste los dos folletos en el último vídeo, así que decidimos ir al parque de la Warner nosotros tenemos aquí en Madrid un parque que se llama, bueno, la Warner Bros de Madrid y digo aquí en Madrid, pero yo soy de Barcelona, o sea, no lo tengo aquí en Barcelona, por así decirlo, en Cataluña tenemos el PortAventura, que está genial también y en Madrid, el más importante, hay dos, que es el parque de atracciones de Madrid y la Warner no me enrollo la cosa es que decidimos ir ahí para compararlo y tal y la verdad que nos gustó muchísimo, ya veréis que no puedo grabar muchas atracciones desde dentro pero sí que es cierto que todas las que voy a enfocar, todas las que van a aparecer y había más pues nos subimos, ¿vale? Hay atracciones pues también, rollo montaña rusa, lanzaderas y demás que esta sí que te las encuentras y luego había alguna que giraba, que la vais a ver, que eran bastante entretenidas así que es cierto que creo que en Madrid tiene, a nivel de atracciones más potentes, tiene más Madrid que la Warner de Australia pero las atracciones de agua, por ejemplo, superan al de Madrid haré un repunte porque comento que en las atracciones de agua de España no te mojas tanto como en las extranjeras que lo comparo también con cuando me he montado en algunas en Orlando y con estas de Australia a ver, en el PortAventura, en el TutuXplash te mojas muchísimo, la verdad que sí entonces, quitando esa, porque en TutuXplash te mojas muchísimo sí que es cierto que catalogan algunas como acuáticas en las que no te mojas tanto como en otros países extranjeros en los que sí que me he llegado a mojar bastante, muy mucho así que nada, no me enrollo más os dejo con el vídeo espero que lo disfrutéis muchísimo y nada, déjame por los comentarios cualquier cosita que os interese saber o cuestiones que tengáis, venga, a por el vídeo pues hoy estamos en otro de los parques de atracciones y nada, como ya dijimos si en los comentarios del vídeo de SeaWorld pusisteis que íbamos a estar en el de la Warner Bros en el Movie World pues habéis acertado así que nada, enhorabuena para los que acertaste y nada, vamos a pasar el día aquí en la Warner de Gold Coast aquí en Australia y vamos a ver que nos encontramos está inspirado en las películas y habrán villanos y héroes de la DC como si fuera la Warner Bros de Madrid y bueno, aquí tenemos por ejemplo nada más entrar y nos encontramos un poco de animación los típicos loros estos australianos y alguna que otra atracción así que muchísimas ganas ya de empezar a subirnos a alguna de ellas y nada, aquí estamos acabamos de salir de la atracción de Superman que es esta que tenemos aquí y realmente es una pasada lo malo es que no puedo grabar nada en ninguna atracción porque son muy estrictos y me miran todos los bolsillos antes de subir en una atracción y nos lo hacen dejar todo en taquillas mira, aquí tenemos a Joker que vamos a ir a la atracción ahora pero lo he dicho a ver si en alguna puedo grabar algo pero está muy complicado porque son muy estrictos con ese tema te hacen pagar por dejarlo en unas taquillas así que nada se aseguran de que siguen ganando dinero con las taquillas pero bueno, la verdad que bueno, los decorados están muy chulos como podéis ver y nada, aquí seguimos os intentaré enseñar todo lo que pueda pero las atracciones van a estar complicadas bueno, pues estamos aquí en una de las barcas de agua y esta atracción nos va a dejar empapados o sea, vais a ver que estamos sequísimos ahora mismo y dentro de unos instantes vamos a estar empapados o sea, vais a ver porque por lo que hemos visto la gente sale empapados y nada, aquí sí que nos dejan entrar con todo con el móvil y todo porque es suave pero te mojas muchísimo la primera bajadita al revés de estas chulas y ahora vamos a por la grande esta no la voy a grabar desde dentro porque nos vamos a acabar empapadísimos pero nada, la guardo ya o sea, es real, eh como os he dicho mirad como hemos terminado o sea, mojados hasta agua en serio muchísimo o sea, nada que ver las atracciones de agua fuera de España con las que tenemos en España o sea, me acuerdo en Orlando también te mojabas muchísimo en una atracción de agua o sea, es que realmente te mojas igual que en esta o sea, te mojas en España no te mojas tanto en una atracción de agua como me he mojado en otros países como ya os digo aquí mismo o en Orlando en los parques acuáticos bueno, en las atracciones que son de agua y la verdad que es increíble que son de agua ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda! Me he chocado, no sé conducir Conduzco un coche, ¿verdad? Pero no sé conducir Este minicoche, por favor, ayúdenme ¡Suscríbete! Y ya está chicos, pues esto ha sido todo por el día de hoy Aquí en el Warned Movie World de... de Orlando, iba a decir, madre mía De aquí, de Gold Coast, de Australia Así que, bueno, espero que os haya gustado muchísimo Si es así, dale a like, compártelo para que muchísima más gente lo vea Y no olvides suscribirte por este botoncito aquí si todavía no lo has hecho Y mírate alguno de estos dos vídeos que seguro que te interesan Y nos vemos en el próximo vídeo aquí en Australia